Desde que se inició la pandemia, mucho se ha hablado sobre las personas con obesidad, que tienen mayor riesgo de generar algo mucho más agresivo en cuanto a la enfermedad del coronavirus. Sin embargo, lo que ahora se señala es que no solamente hablamos de obesidad, sino la gordura, incluso leve o moderada, puede ser muy peligrosa. La obesidad es una enfermedad que ya ha atacado al 40% de los peruanos. Solo en Lima Metropolitana, más de 4 millones de personas sufren de sobrepeso. Muchos consideran que no es un problema tener algunos kilos de más en su organismo. Sin embargo, las consecuencias pueden ser realmente críticas. Actualmente, las personas con obesidad leve o también llamados gorditos son identificados como parte de la población vulnerable según estudios de la Universidad de Bolonia. La nutricionista Carla Torres señaló que a partir de qué nivel de porcentaje de grasa corporal una persona es considerada con obesidad moderada. Desde 18.5 hasta 24.9 es un ramo de peso normal, un peso para la talla adecuada. Pero desde 25 hasta 29.9 ya hablamos de un sobrepeso. Entonces, no podemos permitir que el paciente llegue hasta 29.9 para hacerlo en control, una evaluación, porque ya a partir de 30 comienza a entrar en un obesidad. Asimismo, el especialista en temas de salud explicó por qué las personas obesas están más propensas a sufrir graves consecuencias si el nuevo virus ingresa a su organismo. La obesidad mantiene al organismo en un estado proinflamatorio. Esta grasa en exceso causa esa inflamación y lleva al organismo a tener una respuesta inmune totalmente disfuncional. Es por eso que aparece un virus, por más pequeño que sea, y el paciente tiene complicaciones muy graves. Inclusive las articulaciones se ven dañadas derribilmente. Además, la doctora Torres indicó cómo usted podría darse cuenta si es o no una persona obesa. El peso me puede engañar un poco, porque como te digo, puedes tener brazos, piernas más delgadas, pero acumular toda la grasa a ese nivel periférico que es lo más peligroso. Entonces, una herramienta que todos podemos manejar en casa es tener un centímetro, dos dedos arriba del ombligo, podemos todos tener en casa cómo va el perímetro. En base a todo lo mencionado, se recomienda ingerir alimentos totalmente saludables, bajos en grasa, tomar abundante agua y practicar deporte. De esa manera existe mayor probabilidad de que el nuevo virus no lo ataque de una manera agresiva. Estás a tiempo todavía, todos por nuestra salud, por supuesto. Otro está tomando nota, por si acaso. Sí, sí, sí. Bien, vamos con una noticia.